Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, de su esposa Yvette Morán de Murad y Eduardo Villegas Mejías, Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Le acompañan invitados de honor que integran nuestro presidium esta mañana. Con su presencia, dan realce a este significativo acto, fandango por la lectura, que hoy se transmite desde Oaxaca, la verde antequera. ¡Bienvenidos! A nuestros invitados de honor, les pedimos ser tan amables de ocupar sus lugares. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos al Fandango por la Lectura Oaxaca, acción que deriva de la Estrategia Nacional de Lectura, un programa impulsado por el Gobierno de México, a través de la Presidencia de la República y la Embajada de Canadá en México. Preside este importante acto el maestro Alejandro Muradino Josa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. Respetuosamente saludamos la presencia y el acompañamiento de Beatriz Gutiérrez Müller, Presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México. y la señora Ivette Morán de Murat, esposa del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. Agradecemos a nuestra invitada especial, Lila Downs, antropóloga y cantautora internacional. Nos acompaña también Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Eduardo Villegas Mejías, Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, de la Presidencia de la República. Le damos la bienvenida a Graham C. Clark, Embajador de Canadá en México. Laura Elena Carrillo Cubillas, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Saludamos también a Francisco Martínez Neri, Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez. Reconocemos también la presencia de los consejeros de la Memoria Histórica y Cultural de México. Presento primeramente a Horacio Franco Mesa. Agradecemos la presencia de Frédéric Bacherón, Consejero de la Memoria Histórica y Cultural de México y representante de la UNESCO en nuestro país. Carlos Pellicer López, Consejero de la Memoria Histórica y Cultural de México. Margarita Valdés González Salas, Consejera de la Memoria Histórica y Cultural de México. Y por supuesto, Karina Sosa, Ganadora del Premio Primera Novela 2021, otorgado por el Gobierno de México y Amazon México. Desde luego, el saludo y agradecimiento a todos y cada uno de las y los jóvenes de las telesecundarias y la Escuela Secundaria Técnica Nº 252 de Santa María, Coyotepec. Esta mañana se encuentran con nosotros. Para ustedes, jóvenes, maestros y directivos, nuestro cariñoso saludo y agradecimiento por su asistencia. Este evento es para ustedes. Agradecemos también la amable presencia de funcionarios federales, estatales, municipales, así como de escritores, bibliotecarios, artistas, promotores de lectura y representantes de organizaciones de la sociedad civil, personalidades que nos acompañan, y a los representantes de los medios de comunicación por la cobertura que brindan a este significativo acto. Gracias por su presencia. Sean todas y todos bienvenidos. Antes de iniciar el evento protocolario, disfrutaremos la tradicional danza de la pluma que nos ofrece el grupo Cocijoesa de la Villa de Sachila. Y en la música, les acompaña la gran banda oaxaqueña de Tlahuiltoltepec, del Centro de Capacitación Municipal y Desarrollo de la Cultura Mije, SECAM. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Brindamos este fuerte aplauso y nuestro reconocimiento a la Internacional Banda del SECAM de Tlahu y Toltepec y al Grupo de Danza Cocijoesa de la Villa de Sachila, que nos deleitaron con esta manifestación popular de nuestra región oaxaqueña, la Danza de la Pluma. Atenderemos ahora el saludo de bienvenida en la voz del contador público Francisco Martínez Neri, Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez. Muchas gracias. Saludo con muchísimo respeto a la doctora Beatriz Gutiérrez Mílvez. Bienvenida a Oaxaca. Su nombre está asociado a otro nombre muy importante para nuestro país, al nombre de nuestro señor presidente. Saludo también al maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. A su esposa Ivette Morán Murat, al doctor Román Meyer Falcón, gracias por estar aquí, doctor. Al señor Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México. Y a las personalidades que nos acompañan en este presidio y a todo el público que hoy está presente. Quiero darles la más cordial bienvenida a este centro histórico de Oaxaca, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Un lugar que pretendemos preservar con el apoyo del gobierno del Estado, con el apoyo del gobierno federal. Y que desde luego pretendemos también embellecer y fortalecer con las acciones que desde el gobierno federal se están realizando. Acabamos de estar, por cierto, en el terreno en donde se habrá de edificar el Archivo Agrario Nacional. Y esa acción y otras más que se están realizando en Oaxaca, sin duda que van a fortalecer el desarrollo de nuestro Estado. De aquí le mandamos un saludo muy cordial al señor Presidente y el agradecimiento a todos los que hacen posible que Oaxaca pueda seguir prosperando. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, feliz estancia en Oaxaca y que disfrutemos de este pandango cultural. Muchísimas gracias a todos. Favor de ocupar sus lugares. Cedemos la palabra a Eduardo Villegas Mejías, Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Buenos días, bonjour, maai. El Presidente de la República, el día de su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, hizo 100 compromisos. Y uno de esos 100 compromisos era el compromiso por la lectura. El compromiso justamente número 100. Y como consecuencia de ese compromiso, se creó la Estrategia Nacional de Lectura. Que tiene muchísimas, muchísimas acciones a lo largo y ancho del país. Y el día de hoy nos encontramos en esto que es un fandango, una fiesta por la lectura. Que es una contribución más a esa gran estrategia nacional de lectura. Pero yo no quiero hablar de los programas de gobierno, sino concentrarme en una palabra. Solamente una palabra que quiero compartir con ustedes, dirigiéndome sobre todo a las niñas, los niños que nos acompañan aquí y a quienes nos siguen en las redes sociales. La palabra es imitación. ¿Qué es la imitación? La imitación es ese acto por el cual nosotras, nosotros aprendemos. Eso es lo que hacemos para lograr adquirir el lenguaje. Imitamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos en lo que dicen. También utilizamos la imitación para peinarnos, ¿no? Aquí veo algunas niñas con una trenza, el niño que se está, se peinó de ladito. Todo eso es a partir de la imitación. Ahora que estuvo el baile, pues también el baile se da a partir de la imitación, ¿no? El zapateado y todo lo hacemos a partir de estar imitando. Y podría seguir yo una lista muy larga de configuraciones sociales a partir de las cuales nosotros llegamos a ser quienes somos. Pero todas van a pasar por la imitación. Somos a partir de que imitamos a los demás. Por eso la importancia de tener modelos y de tener muy buenos modelos. Y utilizo esto para decir que la imitación, que es fundamental para llegar a ser quienes somos, para tener educación, para tener, como decían las señoras, buenos modales. Entonces, para todo ello requerimos imitación y requerimos buenos modelos. Y la idea de este fandango, la idea de venir aquí y en esta ocasión a Oaxaca, es precisamente para no adquirir buenos modales, pero sí tener buenos modelos. Porque estamos con el presidente municipal, estamos con nuestros cuatro consejeros de la memoria que vienen desde la Ciudad de México. Estamos con Lila Downs, muy conocida. Estamos con Laurelena Carrillo, que también se la pasa viajando por todo el mundo por el encargo que tiene ahora en el gobierno de México. Estamos con el señor embajador Clark de Canadá y México. Estamos con un secretario, un secretario del gobierno federal, Román Meyer, que también nos acompaña. Estamos con el gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette. Aquí, porque en buena medida tenemos a una persona que entre todas nos ha venido precisamente como modelo, como autoridad, buscando destacar la importancia de la lectura. Por eso quiero que le agradezcamos muy, muy en especial a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por servir como modelo de lectura. Y solo agrego dos cosas adicionales al tema de la imitación. Y eso tiene que ver con el propio presidente de la república, que es quien finalmente nos está dirigiendo como país. Y tiene que ver con el modo en que él plantea las cosas. Él utiliza una metáfora, le gustan mucho las metáforas. Y él habla acerca de ir limpiando las casas, en este caso el gobierno, de arriba para abajo, es decir, como las escaleras. Se va empujando el polvo hacia abajo. Pero esto aplica también respecto de la imitación de él como presidente. Su esposa es modelo, en este caso, de la lectura. Y el presidente es modelo de gobernante. De manera que, hacia abajo, quienes dependemos de él en un sentido jerárquico, como todos contribuyendo a este país, como todas y todos, buscando el bien común. Lo hacemos también porque como modelo tenemos a un presidente extraordinario. Y ustedes dirán, bueno, y para mí, ¿en qué me afecta todo esto de la imitación y el presidente y su esposa y los consejeros y los secretarios y todo el mundo aquí que viene a leernos? Justamente porque la imitación se da no solamente en estos grandes espacios de intervención, como el que en este momento tenemos la oportunidad de presenciar, sino también en los espacios domésticos, en los espacios escolares, donde somos, de la misma manera, objeto de imitación. Es decir, los padres son objeto de imitación para sus hijos. Y una casa libre de violencia será también propicia para que vivamos en un país libre de violencia. Porque ustedes mismos, ahora que están en secundaria, son objeto de imitación para sus hermanos pequeños, para niños que están en secundaria, al principio, o ya en primaria, o en algunos grados anteriores. Ustedes son también modelo, por eso es muy importante que no solamente a los niveles más altos tengamos unos modelos a los cuales acceder, sino que estos se vayan replicando justamente como modelos hacia todos los órdenes de la sociedad. Concluyo simplemente invitando a todas y todos ustedes, a quienes están aquí y a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, justamente a voltear a ver quiénes son nuestros mejores modelos en términos de lectura y, por supuesto, como personas y como gobernantes. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Respetuosamente escucharemos ahora el mensaje del gobernador, maestro Alejandro Murad Hinojosa, gobernador constitucional del Estado de Oaxaca. Pues qué alegría, y es doble esta alegría, doctora, porque tenerte hoy aquí, pues, es sinónimo de hechos, porque acabamos de anunciar un parque muy anhelado para la ciudad de Oaxaca, que tendrá, pues, también un espacio cultural muy importante para Oaxaca y los mexicanos. Pero decía doble alegría porque me parece que, como lo decía el maestro argentino, Jorge Luis Borges, la lectura es sinónimo de felicidad, porque es un elemento de inspiración. Y así lo decía Rubén Darío. Rubén Darío decía que la lectura es fuerza. Y cuando pensamos en fuerza, por ejemplo, yo, me imagino aquellos momentos cuando lees esas biografías de Juárez, en donde se encontró al acecho de la invasión y asalto de mata, la enfrentó y mantuvo la idea de la república y de la libertad que hoy tenemos los mexicanos. O esas frases que también cita mucho el señor presidente y que nosotros también citamos, como algo que nos ayuda, por ejemplo, a mí a gobernar, como esa frase de todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. Porque no hay que ofender la dignidad de las personas. Decía Rubén Darío que también es valor, porque cuando lees esas biografías también te inspiras. Yo me acuerdo, doctora, en el temblor del 2017 que enfrentamos el dolor máximo. Fíjense nada más, más de 160 mil hogares hay en el Istmo y al día de hoy se han atendido más de 90 mil y más de 30 mil de pérdida total. Y ahí me acordaba, ¿qué voy a hacer? Y me acordé de Churchill y de la biografía que me decía que todos los días en los bombardeos salía Churchill a la radio y le decía a su pueblo mantengamos ese valor, saldremos adelante. Y así mantuvimos el espíritu todos esos días de dolor en donde hoy hay reconstrucción y hay un proyecto interoceánico que hoy encabeza el presidente de la República y que representa el mejor motor de crecimiento para el sureste de México y por supuesto de México. Decía Rubén Darío que es alimento porque la lectura nos da ideas para reflexionar, para pensar, para innovar. Y entonces leer otras biografías como la de Steve Jobs o la de Elon Musk que un día de joven se imaginó llegar a Marte y fíjense hoy tiene una empresa que hace cohetes y está siendo la líder a nivel mundial en innovación en varios ramos. Por supuesto uno la del espacio. Y decía Rubén Darío que también es manantial del amor y ahí hay que acordarnos de William Shakespeare y de Romeo y Julieta de esa gran historia por supuesto de amor y por último decía que es también antorcha de pensamiento porque no hay arma más importante que tengamos los seres humanos que el conocimiento porque es lo que nos empodera a lograr nuestros sueños el que sea por eso este fandango que hoy encabezas doctora es alegría para Oaxaca. Te agradecemos que nos convoques que nos invites porque como bien se comentó hoy hay representantes de la academia del área artística tenemos diplomáticos como el embajador de Canadá un secretario de Estado lo más importante para nosotros la representación de nuestra música de Tlahuitoltepec con el SECAM por supuesto nuestra danza de la pluma que es esa simbiosis y símbolo del mestizaje en esta ciudad patrimonio de la humanidad viendo pues este gran templo de Santo Domingo así que enhorabuena agradecerte a ti y al señor presidente doctora esta invitación y esta gran convocatoria para que seamos más los que podamos reflexionar y por supuesto seguir cambiando para bien a México y transformándolo enhorabuena muchas gracias 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 por su mensaje al señor gobernador del Estado de Oaxaca y a continuación la participación musical de la antropóloga y cantautora internacional orgullosamente oaxaqueña Lila Downs quien nos interpreta Semilla de Piedra ahí estamos les presento al maestro Beto Cruz en la guitarra leer es liberarnos y escribir es hacernos volar yo no tenía a quien imitar que sintiera que fuera alguien que me representaba a mí entonces empecé a leer y empecé a escribir y de la inspiración de mi tierra de la Mexteca de donde yo vengo donde está enterrado mi ombligo como decimos aquí en nuestra tierra allá debajo de un maguey empecé a inspirarme con mucha fuerza con mucho riñón porque no tenía mucha compañía pensando en el orgullo de mis trenzas en el orgullo de los huipiles de mi región que plasman aquí los símbolos de las vivencias desde tiempos antiguos hasta nuestros tiempos contemporáneos quiero cantarles unos versos que compuse hace algunos años que hablan de mi identidad indígena y mi búsqueda y con estas letras yo volé un poco con mucho respeto para todos todas las líderes y los líderes que se encuentran aquí suurico 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 sahin y su tachiniskakute nukakori nakanyu un nakonyu un hijoko nukukurin nukukwachiri hakanda inkani kandihari nakani shiniri kukwachiri hakuhu antuv nuni hanuri soy hija de un hombre de piedra venado con viento parió nací del color de la tierra de un baño de fuego y vapor busqué por el mundo mi causa verdades de otros creí surgió en mi conciencia la falta del cielo donde yo crecí volví al refugio de razas de piedra y de lodo al seno de sangre manchado por todo al campo de infancia y de muerte al viento que impuso mi suerte volví a la tierra que mis sentimientos amaban donde yo no hallaba lo que yo buscaba por 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 este momento he vivido hoy vivo mi orgullo perdido que no 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que incluso mi suerte Hoy vi a la tierra Que mis sentimientos amaban Donde yo no hallaba Lo que yo buscaba Por este momento he vivido Hoy vivo mi orgullo perdido Muchas gracias Muchas gracias a la banda Muchas gracias Muchas gracias Gracias Beto Le reiteramos este fuerte aplauso Y nuestra gratitud a Lila Downs Cantautora internacional y orgullo de Oaxaca Que nos deleitó con su exquisita voz Muchas gracias Lila Downs Para dar inicio a la lectura pública Cedo el uso de la voz a Diego Martín Gámez Quien fungirá como moderador En este fandango por la lectura Desde Oaxaca A ver, ahí está, muy bien ¿Alguien quiere cantar después de Lila? Qué bárbara, soy tu fan Yo te amo Lo voy a confesar Lo voy a confesar Muchas gracias Lila Downs Por ahí está su esposo Va a decir que le estoy declarando mi amor Pero sí, la quiero mucho Bueno, les quiero presentar Aquí en el presidio A quienes hoy son nuestros invitados especiales Estos chicos han llegado Algunos salieron desde sus comunidades A las cuatro de la mañana para estar aquí Y además han hecho ya dos talleres Cada grupo hizo dos talleres Con la gente de Alas y Raíces Un aplauso para Alas y Raíces Que siempre nos apoya con los talleristas Gracias Guille Gracias a todos los talleristas A Alicia, muchas gracias Y les voy a pedir un favor Para que nuestras autoridades en el presidio Los identifique chicos Les voy a pedir que se paren por escuela ¿Les parece? ¿Me ayudan? Ok Entonces vamos a saludar A los chavos de la telesecundaria De El Manantial Párense chicos Se los presento Gracias muchachos Ahora les presento A la telesecundaria Más bien a los chicos De la telesecundaria De Atzompa Que están por aquí también Párense muchachos Gracias chicos A ver si me sale bien el nombre Vamos a saludar también Vamos a saludar también A la telesecundaria De Tepustepec Ellos de una región Mije Al ratito van a leer con nosotros También en Mije Los chicos Gracias muchachos Y finalmente A los chavos De la escuela Secundaria Técnica Número 252 De Santa María Coyotepec Que están allá atrás Hoy en la mañana Les platiqué a los muchachos Cuando los recibimos Que iban a leer Nuestras autoridades Y todos pelaron los ojos Y me dijeron ¿Va a leer el gobernador? Les dije Sí Sí va a leer No es para que canten Los micros no son para que canten Es para que lean Y también Algunos de ellos Que son muy buenos lectores ¿Verdad chicos Que son muy buenos lectores? No los escuché ¿Son buenos lectores? No es cierto No es cierto Es cierto Sí son buenos lectores Nos van a ayudar A leer los textos Que traemos De una Escritora canadiense Que al igual que ustedes Viene de un grupo indígena Que se llama Inú Allá en Canadá Sus textos Son internacionalmente conocidos Ella Decidió Empoderar a la mujer A la abuela A la madre A la hija Una mujer Que ahora Sus textos A través de su voz De su palabra Está por todo el mundo A ella A Natasha Canapé Un abrazo fuerte Después les digo Por qué no está aquí Pero sí va a estar aquí Es decir No está físicamente Pero sí va a estar con nosotros Va a leer con nosotros Así es que Vamos a comenzar La lectura pública ¿Les parece? Muy bien Bueno Les pido por favor A quienes están aquí arriba Que se acerquen a su micro Es importante Que se acerquen a su micro Cuando lean Para que allá abajo Puedan escuchar los chavos Y muchachos Los invitados especiales Que creen que no van a leer También van a leer Así es que al ratito Les digo cómo Prepárense también Y allá la gente Que no entró A esta zona También va a leer con nosotros A través de las pantallas ¿Les parece? Eso Muy bien Entonces empecemos Antes de comenzar Me gustaría Que escucháramos Una reflexión Sobre la lectura De Beatriz Gutiérrez Müller ¿Les parece? Sí La escuchemos entonces Qué bonito estar aquí En Oaxaca Muchas gracias A todos Por su calidez Y fraternidad Y qué hermoso Aún más Venir aquí Con el pretexto De leer Porque Las ocasiones Que tenemos Para reunirnos Son pocas Por la pandemia Pero Ahora que estamos En mejores tiempos Aunque hay contagio Y sigue la pandemia Podemos realizar Estas actividades Que tuvimos Que suspender Durante Más de un año El mensaje Muy claro Chavos Leer Es lo mejor Que pueden hacer Leer Los va a hacer El gobernador Dio una serie De consejos Que no puedo Incapaz Incapaz de repetir Las sabias palabras De Rubén Darío Pero leerlos Va a hacer Mucho mejores personas Si ustedes Se proponen Eso en la vida A lo mejor Están muy jóvenes Pero no tarda Y se lo preguntan Les aseguro Que esa es la vía Lo menos Que pueden sacar De un libro Es haber aprendido Y yo pienso Que los seres humanos Hemos venido A aprender Desde aprender A comer A aprender A dormir A aprender A respirar Hasta aprender A ser mejores personas Les puedo asegurar Que sea el género Que ustedes decidan Leer Por obligación Por tarea Por afición Van a aprender Entonces La invitación De todos los que estamos aquí Desde las diferentes disciplinas En las que trabajamos Es esa A ustedes Lean No es un pesar Es un placer Gracias Comencemos Pues No sin antes Agradecer Al Instituto De Educación De Oaxaca Todo el apoyo Para este evento No saben Cuánta gente Ha estado colaborando Desde varios días Antes Para este evento Para ustedes Chicos Un aplauso Por favor Para todos ellos Muchas gracias Iniciamos con un trío literario Que esta mañana Van a formar Horacio Franco Mesa Eduardo Villegas Mejías Y Karina Sosa Castañeda Así es que Adelante Gracias Quisiera ser Autor Martín Rodríguez Arellano Quisiera ser Agua para que no mueras de sed Alegría que aleje tus tristezas Aire que oxigene tu sangre Medicina que alivie tus dolencias Quisiera ser Agua fuerte Que alegre tu corazón Tus ojos que miran al mundo infinito Primavera que te produzca felicidad Sol que a diario te proporciona calor Si me dejaras ser Brotará de tus manos Un manojo de flores multicolores Y ofrenderé una vela blanca Que alumbre nuestro camino Hacia las estrellas Y ahora voy a hacer uso del micrófono Para decirles algo desde mi postura Como escritora joven creo oaxaqueña Aquí atrás se encuentra la biblioteca del Iago El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca Que es el semillero de mucho de lo que está ocurriendo ahora en Oaxaca Si no fuera por Francisco Toledo Yo no sería escritora Por los libros que él puso En mis manos y en las manos de muchas y muchos Aquí en Oaxaca Cuántos Toledos hacen falta para México y para el mundo Cuántos promotores Cuántos hombres que siembra en árboles Como en el cuento de Jan Jonó El escritor francés Que hablaba de este hombre Que un día decide sembrar un árbol en un monte Y de pronto se da cuenta que formó un bosque Eso es Francisco Toledo Que viva Francisco Toledo por siempre Que vivan los libros y la literatura Muchas gracias a Horacio Franco Mesa Eduardo Villegas Mejías Y a Karina Sosa Castañeda Que le íbamos a preguntar al rato Sobre su experiencia con los libros Pero ya nos ganó Muchas gracias Karina Escuchemos ahora A Graham C. Clark Que es el embajador de Canadá Y que está con nosotros aquí Y que les va a leer algo en francés Y el francés Ah bueno veo que hay version española Y version francés de lo que voy a leer Sin título de Natacha Canapé Une année o dos de plus Si j'aurai rompu mon corps en plusieurs morceaux J'irai déposer un morceau sur ma terre natale Pour ensuite l'enterrer en son corps Notre chimite aura certainement quelque chose à en dire J'irai déposer un autre morceau à Peterborough Pour m'allonger à tout jamais avec les pétroglyphes Un autre morceau sur l'île Manitoulin Où je ne suis jamais allé Et un morceau de plus Sur l'île de Vancouver Un au pied des cieux d'Alaska Mes cheveux trouveraient le repos au Yukon Et mes seins rejoindraient les rochers du Nunavut Mes pieds caresseront les îles de la Madeleine Pour que je puisse raconter à mes enfants Que je suis toujours partout Où l'on peut me trouver Où j'ai toujours voulu être Avec le territoire Bien, vamos a continuar ahora con un dueto literario El que forman Francisco Martínez Neri Y Laura Elena Carrillo Cubillas Vamos a leer Flor del Atardecer De Rosario Patricio Martínez Flor del Atardecer Brillas como el sol Cuando lentamente abres tus corolas al anochecer Cuando el astro se ha ocultado Vistes de un amarillo silencioso Y al anochecer brindas serenidad a la existencia Llenas de alegría al viajero de la noche Solo el que sabe de la vida puede percibir tu belleza Aquel que no le da sentido a la vida Transita a tu lado sin mirarte Solo te verá hasta que su pensamiento tenga claridad Flor del Atardecer En ningún momento te pierdo de mi vista He crecido contigo Y desde siempre estarás en mí Qué buen dueto literario Muy bonito Muy bonito Vamos a escuchar ahora A uno de los niños que está justamente aquí abajo Resulta que Nemías viene preparado Nemías es el único de ver Ah no, aquí está también Ya se irá Pero Nemías va a comenzar Él viene de una zona Mije Va a hacer un pequeño saludo antes en Mije Y después nos va a leer este texto Que también está escrito en este idioma En la variante media Se identifican tres variantes principales Porque hay varias La alta, la media y la baja Y él proviene de la variante media Adelante Nemías ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Nemías estaba nervioso Igual que Sammy Que al ratito la vamos a escuchar Pero mira Te salió muy bien Nemías Muchas felicidades Antes de continuar con la lectura Nos gustaría también escuchar Respecto de las experiencias Con la lectura que tienen Nuestros panelistas Quienes nos acompañan aquí en el presidium Y por eso quiero invitar A que nos responda la siguiente pregunta Muy respetuosamente A Ivette Morán ¿Qué libro ha sido Un parteaguas En tu vida? Híjole Han sido Muchos Los libros que me han acompañado En mi vida En mi formación profesional E incluso también En mi formación espiritual Pero Yo llevo tatuado un libro En el corazón Y les tengo que platicar Una anécdota de mi vida Para que sepan por qué Lo traigo aquí Fíjense nada más A mí Mi abuelita Belia La mamá de mi mamá Yo estaba muy chamaca Y no me lo van a creer Y no me lo van a creer Lo que les voy a decir Pero me presentó A un gran Poeta Escritor Padre Del modernismo ¿A quién creen que me presentó? ¿A quién creen que me presentó? Mi abuelita me presentó A Rubén Darío Y me lo presentó A través de un libro Que se llama Azul Que es un libro Maravilloso De cuentos Y de poemas Y yo todavía me acuerdo Que cada vez que venía Mi abuelita a visitarme Siempre me leía estos cuentos Mágicos Maravillosos Que te transportaban A mundos increíbles Y después Muy tristemente La vida La enfermó Y me dejó de leer Estos cuentos Y ella se puso también Muy triste Porque sabía Que se iba a morir Y entonces Tomó otro libro También Del mismo autor Cantos De vida y esperanza Y continuamente Me leía Un poema Que se llama Lo fatal Y es un poema Muy triste Porque es un poema Que habla De la vida De la muerte De cómo se contraponen Y Fue hace muchos años Que me lo leía Y hasta el día De hoy Me acuerdo De algunos versos Y decía Dichoso es el árbol Que es apenas Sensitivo Y más la piedra dura Porque esa Ya no siente Pues no hay dolor Más grande Que el dolor De ser vivo Ni mayor Pesadumbre Que la vida Consciente Ser Y no saber Nada Y bueno El poema Continúa Y no No se los voy A decir Pero Lo más importante Que yo Quiero transmitirles Hoy Es que estos libros Los llevo yo En mi corazón En mi vida Se los leo A mis hijos Pero ustedes Que están jóvenes Quiero que sepan Que la lectura Y los libros Tienen un poder Que nada Se le compara En la vida Es tan poderoso Esto Que tú puedes Regresar al pasado Puedes vivir Momentos Inolvidables En tu vida E incluso Yo lo creo así Puedes soñar Un momento Un instante Incluso Con las personas Que amamos Que ya no están Aquí con nosotros Como yo me acuerdo De mi abuelita Belia Esa es Esos son mis dos libros Que llevo aquí En mi corazón Gracias Gracias a la esposa Del gobernador Por compartirnos esto Muchísimas gracias Seguimos con la lectura Ahora con un nuevo Dueto literario Román Meyer Falcón Y Margarita Valdés Corro Atravieso Las montañas Y los ríos Donde nuestras Madres y padres Oraron A los maestros Nuestros Antepasados Duermen En un cementerio Escondido Tras la muralla De las estrellas Frente a los amaneceres Descendiendo Sobre la tierra Me desvestí De toda duda Y desnuda Sumerjo Los dedos Y mis pies En el ocre De contracorrientes Corro Y salto Hasta los colores Y los dibujos Trazan Caras Antiguas E instrumentos Perdidos De mi pueblo Muchas gracias Muchas gracias A Margarita Y a Román Meyer Y voy a hacer una pregunta Ojalá que no me esté metiendo En camisa de once varas Pero señor gobernador ¿Qué tal pareja Hace con Ivette? Bueno Bueno es que lo que viene ahora Es que Van a leer juntos Entonces vamos a ver Qué tal Qué tal se llevan Literariamente Pues ahora Escuchemos juntos Leyendo Al gobernador Alejandro Murat Hinojosa Y a su esposa Ivette Morán No te pongas nervioso Si algún día Te marchas De Rosario Patricio Martínez El que lleva La cuenta De los amaneceres Me interpretó Las palabras Del universo Si algún día Te alejas Recuerda Poner En tu morral De Ixtle Un rayito De la luz De mis ojos Para que Ilumine Tu camino Y no te pierdas Entre las tramposas Flores Espinas Revestidas Con el follaje De la delicia Llévate La ternura De mi corazón Su aroma Te guiará Por el sendero De la vida Para que El vejuco Del olvido No enrede Tus pies Y te impida Dar el paso Del retorno Si un día Te marchas Y no extravías Tus raíces Por donde Pases Y te adentres No tendrás Tropiezos Ni te desviarás Del camino Mirarás Y encontrarás Prosperidad Y a tu retorno Y a tu retorno Recibirás La cascada De mi cariño Salieron chispas Excelente dueto Un aplauso Por favor Otra vez Ahora es turno De escuchar A un gran Narrador E ilustrador Leer poesía De otro escritor Escuchemos A Carlos Pellicer Tantú De Nereida Pérez Vázquez Escucho tu corazón Siento Tanta curiosidad De Conocerte Escribo En mi Memoria Latidos Huella Palabras Que es la narrativa De la vida Es ameno Nuestra vivencia Y convivencia Porque eres La que hace Sabiduría Muchas gracias A Carlos Pellicer Y ahora pasamos Con Ella Antropóloga Cantautora Oaxaqueña De trascendencia Internacional Pero antes de leer Nos gustaría Preguntarle A Lila Downs Sobre Algún libro Que te haya Hecho Mejor persona Lila Pues que importante Pregunta Porque Para mí Ha sido esa La preocupación De mi vida Como Ser Una mejor Persona Aunque Todo el mundo Persigue el dinero Y la fama A mí me preocupaba Mucho esto Desde muy chica Yo me encontré Hace algunos años Un libro Cuando hicimos Una gira Por España Del gran José Martí Poeta Filósofo Libertador De Cuba Y Me parece Que Esa misma Preocupación Que yo tenía De pertenecer A algo A un país Que sentía Algo de rechazo Me encontré Con las palabras De José Martí Que son poéticas Que son Que son Que son Que son Dotadas De fuerza Y De visión Su voz Su estilo Su sentir Él dijo Él dijo Una frase Muy Muy importante Para mí En un momento De la vida No son Le escribe a su madre Estas palabras No son Inútiles La verdad Y la ternura Palabras Muy potentes Para mi vida Gracias Lila Seguimos con la lectura Y a continuación Escucharemos A Frédéric Bacheron Que es el representante De la UNESCO En México Un aplauso para él Por supuesto Citi Toulon Natacha Canapé Je cours Je traverse Les montagnes Et les rivières Là où nos mères Et nos pères Priaient les maîtres Nos prédécesseurs Dorment dans un cimetière Caché derrière L'enceinte des étoiles Devant les aurores Descendant sur terre Je me dévétis De tout doute Et nu Je plonge Mes doigts Et mes orteils Dans l'ocre Des contrecourants Je cours Et saute Jusqu'aux couleurs Et trace Les dessins Des vieux visages Et des instruments Perdus De mon peuple Muchas gracias Frédéric Y ahora Pues te llegó el turno Mi querida Betsaira ¿Estás nerviosa? No No dice Betsaira Vamos a leer ahora Desde el público Con Betsaira Ella Viene de la misma comunidad ¿Sí? Que viene de Uciel También en Mije La variante media Y nos va a leer El siguiente texto Adelante Betsaira Acércate el micro Acércate el micro Sani Betsaira Mugnash Hustik Shnash Audit Jusqu'aux Muy bien Sani Betsaira Desde temprano Estaba muy echada Para adelante Dijo No, sí Yo leo ¿Verdad? Muy bien Bien Y bueno Como se habrán notado No solamente Estamos leyendo También estamos preguntándole A nuestro panel Algunas personas Que hemos elegido Sobre su experiencia Con los libros Y ahora le queremos Preguntar A Horacio Franco Si tiene un texto Un libro Que te haya hecho llorar En realidad Sí Hay un libro Que leí hace muchos años Que no dejo En el cual no dejo De pensar Nunca Se llama Momo Es el gran autor alemán Michael Ende Y Se lo recomiendo a todos Porque es un libro Realmente Muy hecho Para los adolescentes Es un libro Que Finalmente Tiene la conmovedora Historia De Una niña Que era huérfana Y que vivía En un anfiteatro Momo Precisamente Y que Tiene una facultad Muy especial Que se ha perdido Actualmente Que es la de Escuchar a los demás Con atención Y con toda De veras Con todo tu ser Estás escuchando Lo que te dicen Es casi como El budismo Realmente De la contemplación De la De la capacidad De observación Que tenemos que tener Para el mundo Que se nos ha ido Con la vida Vertiginosa Que tenemos Que creo que Con la pandemia Nos ha cambiado Un poco También La expectativa De esto Antes vivíamos En lo que se llama En inglés Un rush Que es Que quiere decir Un apresuramiento Un atrabancamiento Por llegar a tiempo Por estar Por hacer Por hacer Por hacer Por ser Y vivíamos En una En una Lo que se llama Vorágine En una Vorágine Es decir Una serie De sucesos Muy Que se dan Con mucha velocidad Y no tenemos Tiempo Ni para Oírnos A nosotros mismos Y Momo Tiene 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 la Característica De escuchar A los demás Y Por eso Unos Habitantes Invisibles O más bien Como imperceptibles De la vida Que se llamaban Los hombres grises La consideraban Un peligro A Momo ¿Por qué? Porque iba En contra Precisamente De lo que Los hombres grises Tenían Precisamente Como precepto De vida Es decir Apresurarse No considerar A los demás Simplemente Llegar a donde Tienes que llegar A como de lugar Aunque pases Por los Por encima De los demás Y eso es muy Conmovedor Porque precisamente Vivíamos Hasta antes De la pandemia En una Situación En la cual Nosotros Estábamos siendo Rehenes De nuestra propia Prisa De no Oír a los demás De no Escucharnos a nosotros mismos De no escuchar A nuestro cuerpo Cuando estábamos Mal comiendo Cuando estábamos Mal Por eso también Otro libro Que me ha Conmovido mucho Es el último libro Del presidente López Obrador En realidad Porque trata De eso también De estar al pendiente De nosotros Y de los demás Acciones como Comer mejor Que ustedes Espero que Ya estén en esa onda Y la propaguen También Con este gobierno Cuidémonos Comamos bien No comamos comida Echatarra No seamos Nosotros mismos Enemigos De nosotros mismos Y por eso Momo Es conmovedora Porque finalmente Lo que hizo Lo que escribió Mijael Lende Ha servido O sirve Hasta en la actualidad Cuidémonos a nosotros mismos Escuchemos a los demás Y démonos Y démonos el tiempo De ser pacientes Y démonos el tiempo De considerar siempre Al que está junto Al que necesita De nosotros Por eso es muy Conmovedor Momo Y por eso siempre Vuelvo a leerlo Otra vez Porque es en verdad Fantástico Hay un personaje Maravilloso Beppo Barrendero También Que es un barrendero Que disfruta Su trabajo Y por eso también Yo admiro mucho A la gente Que trabaja En servicios públicos Que hace limpieza Que hace comida Que se dedica A vender O lo que sea Que disfruta Su trabajo Porque todos Los trabajos Son dignos Y son disfrutables Y eso es una De las cuestiones Que también Tienen ustedes Como estudiantes De secundaria Que aprender Que en verdad La felicidad No es La felicidad Que te da El dinero Que vas a ganar Sino De ser feliz Con lo que haces Porque tienes Como yo tuve Cuando decidí Yo soy músico No soy flautista Pero yo tuve La fortuna enorme De encontrar Mi vocación Verdadera A los 11 años Cuando toqué Una flauta En la secundaria Y cuando me enamoré De la música clásica Desde el primer momento Así Y yo no quise Hacer otra cosa Y entonces Ustedes tienen que hacer Dos cosas Como estudiantes De secundaria Se los recomiendo Siempre Número uno Ver para qué Tienes facultades genéticas Es decir Ver para qué sirves En esta vida Cuáles son Qué es lo que te sale Más fácil A algunos Les sale más fácil Los deportes A los de la banda De Tlaui Les sale más fácil La música A algunos Les sale muy fácil La ciencia A algunos La historia A algunos La literatura Lo que sea Los servicios La cocina Etcétera Todo en esta vida Todas las profesiones En esta vida Son válidas Pero tienes que saber Desde la edad Que tienes tú Tienes que entender Que esa es Precisamente Tu facultad genética Lo primero Para qué sirvo Y segundo Qué me encanta Qué me fascina Qué me llama la atención Si tienes esas dos cosas Que yo tuve la fortuna De descubrir A los 11 años En ese momento Vas a Vas a casarte Con esa profesión Con esa ocupación Con esa carrera Que vas a hacer Porque vas a tener Allanado el camino ¿Qué quiere decir allanado? Vas a tener aplanado Vas a tener directo El camino Vas a hacer como una vía Del tren Para poder hacer Lo que quieres Siempre y cuando Además trabajes mucho El tratar de ser Quien eres Es finalmente Empieza con eso ¿Para qué? Y reflexión En su cabeza Siempre chicos ¿Qué me gusta? ¿Y para qué sirvo? Y con eso Vas a tener que trabajar Sí Todo el mundo Tendremos que trabajar Siempre El trabajo Es lo que más Nos dignifica Pero Se te va a allanar Va a ser más fácil Que realmente Seas feliz Y ganes la vida Dignamente Con una profesión Para la cual sirves Y la cual te gusta Gracias Y debo decir Que como Lila Downs Horacio Franco Ha pisado los escenarios Más importantes Del mundo Y espero no exagerar Pero quizá Ha trabajado Con los directores Más importantes Del mundo Así es que Gracias Horacio Franco Por estar aquí Y bueno Vamos a transportarnos A Canadá No les voy a pedir Que cierren sus ojos Porque Natasha Que no pudo venir Ya les platico Por cuestiones De protocolo sanitario Ante el COVID No la dejaban Pasar El embajador No nos dejará Mentir Ella tenía Muchas ganas De estar aquí Yo no sé Dice No sí Claro Ella tenía Muchas ganas De estar aquí Y no pudo hacerlo Justo por eso Pero Grabó un video Para ustedes Chicos Pensando en ustedes Porque ella De una comunidad Como la de ustedes Se convirtió En una escritora De renombre internacional Vamos a escuchar Y a ver A Natasha Canapé Níl ndúsi No nos dejará Níl ndúsi Níl ndúsi Níl ndúsi Níl ndúsi Pues que se escuche Beatriz Gutiérrez Müller Pero no van a cantar Bueno Si quieren También Beatriz canta muy bonito Sí Me consta Borren eso de su cabeza No empiecen a hacer olas Por favor Señores Vinieron a leer Así es que Las escuchamos Con la siguiente lectura Ahora Unidas por la lectura Lila Downs Y Beatriz Gutiérrez Miolier El vuelo del tiempo Por Martín Rodríguez Arellano Desde mi escondite Lo veo pasar Algunas veces Vuela como un pájaro Otras veces Camina como una tortuga Con el mismo sigilo De un gato Nos acompaña Nos acompaña De día y de noche Es el único leal En nuestra vida Travieso Como un torbellino Juega a las escondido Juega a las escondidas Pues por lo pronto Lean todos con nosotros Lean todos con nosotros ¿Listos? ¿Listos? Traten de coordinarse Traten de coordinarse Por favor Todos coordinaditos Como un buen coro Una Dos Tres El sueño a las escondidas Cuando el sueño a las escondidas En nuestra escondidas y retoñan en cada niño, como las tuyas en cada brote de milpa. Como que agarraron camino al final, muy bien, muy bien. Antes de que despidamos a la gente que se encuentra en el presidio, queremos escuchar a la Internacional Banda de la SECAM de Tlahuiltoltepec, que ha preparado un popurrí especial con música oaxaqueña. Les pedimos un fuerte aplauso para estos chicos, para el director, todos muy jóvenes, muy talentosos. Y en este fandango, tanto la lectura como la música se unen para recordarnos siempre que leer transforma. Adelante. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a la banda de Tlahuiltoltepec por apoyarnos esta mañana. Y bueno, antes de cerrar totalmente el fandango por la lectura, le queremos pedir a Beatriz Gutiérrez Müller, que nos apoyen porque los chavos quieren llevarse un recuerdo con la doctora. Entonces, chicos, les voy a pedir que los que quepan, vamos a hacer aquí un pequeño espacio, los que quepan, suban al escenario y los otros aquí abajo, por favor, con la doctora Beatriz vamos a tomar una foto con todos ustedes chicos. Así es que, ahí las maestras nos van a ayudar. El gobernador, por favor, si se queda con nosotros, también se lo vamos a agradecer mucho. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Listos todos, muchachos? ¿Ok? Bien, muchachos, listos. Viendo hacia el frente que tenemos a nuestros camarógrafos, profesores, directivos que quieran tener esta postal. Pónganse muy listos y entonces, aquí va la foto. ¿Listos? Whisky. O mejor aquí, mezcal. ¿Listos? Ok, si ya tenemos las placas, vamos. Si ya tienen las placas, vamos a pedirle ahora. ¿Listos ya? ¿Ya quedó? Una más, una más. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora, un aplauso fuerte para estos niños, para nuestras autoridades también. Muchas gracias. Y le vamos a pedir ahora a la doctora Beatriz Gutiérrez y al gobernador del estado, Alejandro Murat, que pasen al siguiente escenario, porque la banda de Tlahuiltoltepec y los chavos que danzaron también quieren quedarse con un recuerdo de su participación en este fandango por la lectura. Entonces, nos vamos a mover hacia ese escenario con los chavos del Cosigesa y también de la banda, para que allá se tomen una fotografía los chicos. Gracias. 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 Gracias.